Bueno, aquí está hoy, les voy a ayudar a trabajar con este texto, voy a ayudarlos a traducir y ustedes después van a ver que confeccionar el flyer diciendo lo que se debe o no se debe hacer cuando cruzamos la calle, cuando manejamos, etcétera, ¿ok? Bien, vamos a empezar. Esto es road education, es educación vial, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ahora lo empezamos a leer. Dice, ¿sos un viajero seguro que está a salvo? Dice, I'm old enough to know what to do when I am on roads. Yo soy lo suficientemente grande como para saber qué tengo que hacer en las calles o en las rutas también. I heard enough about road safety at primary school. Escuché suficiente sobre la seguridad en las calles en la escuela primaria. I don't have to get more road education. I know all about that. Yo no tengo que tener, I don't have to get more. No tengo que tener más información acerca de educación vial. Ya sé todo acerca de eso. Estos son los comentarios de gente joven que a quienes se les pregunta si quieren saber más acerca de la seguridad en las calles. In spite of this, children and young people are very often involved in road accidents. So they must learn about safe, as pedestrians, bicycle riders, motorists and passengers. ¿Qué dice acá? A pesar de todo eso, los niños y la gente joven son, por lo general, o muy a menudo, están envueltos en accidentes en las calles y por eso ellos deben, must, ok, must, deben aprender a estar seguros como pedestrians, peatones, bicycle riders, ciclistas, motorists, los que andan en moto, and passengers, y pasajeros. To be safe as pedestrians, you must use your eyes, ears, and common sense. Para estar seguros como peatones, pedestrians, peatones, you must use your eyes. Deben usar, vos debes usar tus ojos, ears, oídos, and, common sense. Y el sentido común. Stop one step back from the curve. Para un paso atrás del cordón de la vereda. Look and listen in all directions for approaching traffic. Look, mira and listen y escucha para todas las direcciones por si se aproxima a un vehículo. Think, pensa, about what you are doing and if it is safe to cross the road. Pensa lo que estás haciendo y si es seguro que cruces la calle. You must, you mustn't, you mustn't loiter on zebra, pelican, or toucan crossing. No debes estar como desatento, loiter, en la senda peatonal, ¿ok? It can be dangerous, puede ser peligroso. You must, debes, walk straight across the road. Debes caminar derecho, ¿sí? No en diagonal ni para cualquier otro lado, sino que unidireccionalmente hacia adelante cuando cruzamos la calle, ¿ok? When you ride, aquí vamos. When you ride your bicycle, you don't have to wear a helmet, but it can be very useful for your safety. Cuando andas en bicicleta, no es necesario que uses un casco, pero, but, puede ser muy útil para tu seguridad. Use accesorios fluorescentes, they help other road travelers see you in poor light. Ayudan a los otros conductores a verte cuando hay luz pobre, cuando hay luz baja, cuando hay poca luz. En la oscuridad, in the dark, y tu bicicleta o moto también, ¿no? Must have, debe tener, eh, luces blancas en el frente y luces rojas detrás encendidas, ¿ok? You mustn't, no debes, carry a passenger, hold on to a moving vehicle, or ride in a dangerous manner. No debes cargar a un pasajero, hold on to a moving vehicle, agarrarte de un vehículo en movimiento, or ride in a dangerous manner, o conducir en una, de una manera peligrosa. Usa la senda de ciclistas, no me acuerdo cuál es el nombre exacto, esa biociclovía, ciclovía, ciclovía, y la senda peatonal, ¿ok? You must, vos debes, obey all traffic signs and traffic lights signals. Debes obedecer todos los signos de tránsito, las señales de tránsito, y las señales de los semáforos, traffic lights. If you have a license to ride a scooter or mopped on your, on your journey, you and your passenger must wear a protective helmet. Si vos tenés un, eh, una licencia para conducir, vos y tú, eh, y el acompañante, el pasajero, deben usar un casco protector, ¿ok? You don't have to just have your helmet on. You must fasten it securely. No solamente tenés que usar tu casco, sino que también debes ajustarlo, ¿sí? Seguramente. When traveling by car, cuando viajen en auto, you mustn't think that wearing a seatbelt is a matter of personal choice. No debes pensar que usar un cinturón de seguridad es una cuestión de elección personal. It isn't, no lo es. The absence of the seatbelt is certainly a major cause of injuries in roads. La ausencia del cinturón de seguridad es la mayor causa de daño en las calles o en las rutas. Have a safe journey. Tener un viaje seguro. Bien, ahí está, ahí les ayudé a traducir este texto. Y lo que ustedes tienen que hacer es un flyer, un cartel, donde diga todo lo que debemos y todo lo que no debemos hacer en las calles, ¿ok? Si necesitan más ayuda, solo me avisen. Gracias. 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 Gracias.